Es una rata cruel, decimos que es una potra, que en realidad ponemos motes a los equipos de fútbol, son gallinas, estos son lo otro, y siempre los animales están presentes. ¿Por qué? Después de los consejos, alguien que sabe mucho de esto nos va a decir cuál es esta tendencia y en qué se basa de tomar a los animales como émulo. Amar a tu perro es elegir un único alimento para todas las etapas de su vida. Cume es el primer alimento super premium holístico desarrollado íntegramente en Argentina. No les des de comer a tu perro solamente. Alimentalo con Cume. La elección de los que eligen. Los que entienden de calidad, saben dónde encontrarla. Cume.com.ar Cuando intentas darle una pastilla a tu gato, se convierte en un león. Basta de angustia y peleas. Meltra Spot On es una pipeta, por lo que desparcitar a tu gato ahora es fácil y seguro. Pedile Meltra Spot On para gatos a tu veterinario de confianza. Otro producto de Laboratorio Brogware. La idea era saber si somos marcianos o no y dentro de esa marcianidad, por qué buscamos emular a los animales. Si alguien puede responder a estas incógnitas, ese alguien es el doctor Ricardo Ferrari, es profesor a cargo de la Cátedra de Bienestar Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Gracias Ricardo. Aplausos. ¿Me podés explicar? Hace un tiempo viniste al programa y no lo pude desarrollar porque se nos acababa el tiempo. Esto del tiempo tirando en la tele es más viejo que el Alcanford. Pero lo cierto es que dijiste, puede que seamos todos marcianos. Claro, lo que es así. Hace unos años se encuentra en Antártida un aerolito que por su composición... de Marte. Y ahí se encuentran los fósiles. Con el tiempo ahora la discusión es que probablemente no era un fósil, qué sé yo. Pero inmediatamente lo que se entiende es que cada vez que un cometa o un aerolito pegue en un planeta, desplende cosas. Si el golpe es muy fuerte, esas cosas llegan a otro planeta. ¿Por qué no pensar que Marte tenía vida, algo le pegó y lo que salió cayó en la Tierra y lo contaminó? Bien. Usted no está bien. Para nada. Usted no está bien para nada. Pero como sabe, le quiero preguntar, ¿por qué decimos que es una potra, habla como una cotorra, mirá, tiene la fuerza de un toro? ¿Por qué buscamos en los animales la imagen? Nuestra especie va a generar, junto con otras, la nuestra se va más lejos, lo que se llama lógica blanda. Entonces una misma palabra significa muchas cosas diferentes. Es el símbolo. La espada puede significar el órgano masculino, la justicia, la cruzada, la rectitud, la dureza ante la adversidad y también es la espada que te corta la cabeza. Todo eso es la espada. Ahora bien, ¿por qué yo digo que una persona es una rata? Hay que ver las cuevas. En las cuevas no hay pintadas naturalezas muertas, el lugar donde comían. No, hay pintados animales, animales haciendo conducta. Inclusive en algunos casos el inicio del dibujo animado. Patas que se mueven de manera que vos ves la marcha del animal. Vos sabés que ese estaba galopando y no trotando porque tiene las patas en el aire. Las cuatro. Entonces la idea es que como cazadores recolectores, el cuerpo del otro, que va a ser mi comida, lo leía por la conducta, porque yo interceptaba la conducta para tener ese cuerpo y comérmelo. Entonces estamos naturalmente armados para hacer la metáfora. Poner una cosa en lugar de otra. ¿Y qué teníamos? Animales. Pero también le dimos un símbolo importante a los animales en cuanto a deidades, en cuanto a divinidades. Después de los consejos, los animales como símbolo en la cultura del animal. Si las defensas de nuestra mascota están débiles, la posibilidad de que enferme aumenta. Crecer C es un medicamento único y revolucionario a base de zinc, selenio y manganeso que aumenta las defensas de nuestros perros y gatos. Crecer C está recomendado en animales con tratamientos oncológicos que produce mejoras y disminuye sus efectos secundarios. Crecer C es el camino de la salud y del bienestar para que nuestros perros y gatos vivan más y mejor. Pídaselo a su veterinario de confianza. Cuando me preguntan cómo protejo a mis perros contra pulgas, garrapatas y mosquitos, mi respuesta es siempre la misma. Pipeta Power. Porque cubre más rápido todo el cuerpo de mi mascota, protegiéndola por completo. Contra pulgas, garrapatas y mosquitos, la pipeta es Power. Estamos con el doctor Ricardo Ferrari, es el profesor a cargo de la Cátedra de Bienestar Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Los animales como símbolo, es una yegua, es una potra, se va como rata por tirante, comparando los animales como símbolo. Pero también el hombre tomó a los animales como deidad, como divinidad. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas la divinidad es un símbolo que explica más. Cuando yo digo, para matar a Gilgamesh bajó el toro del cielo, yo no, los sumerios, bajó el toro del cielo, ese toro tiene conducta de toro, pero una cosa especial respecto del cielo y del universo. Es el mismo mecanismo, pero explicando a otro nivel. Fíjate, rata por tirante, huye como rata por tirante, está describiendo una conducta. Claro. El problema es que esa llave posibilita cosas extraordinarias. Es interesante porque en todas las culturas, para poder matarse, animaliza, lo cual tiene sentido. Nosotros no matamos al otro, matamos al distinto. Al símbolo. Somos cazadores, nos defendemos de cazadores y matamos pestes. Entonces, si yo quiero matar a alguien, las conductas de combate que tengo son para que se vaya. Por eso lo peleo, lo amenazo. Para matarlo, tengo que cazarlo. Y para cazarlo, lo nombro animal. En mi tesis de maestría de antropología, investigué los textos espontáneos de nuestros veteranos de Malvinas. Y cuando ellos iban a morir o a matar, animalizaban al otro. Entonces, el que venía a matarte era un animal o vos eras un animal. Y es muy interesante porque cuando tomé un texto de un oficial, los oficiales usan un lenguaje aséptico. El oficial es un profesional de la muerte, no puede hablar muerte. Habla de baja. Este oficial decía, cuando uno era herido, volvía a ser persona. Al herido no se lo podía matar. Si nosotros lográramos obstaculizar el paso al símbolo, impedir la animalización del otro, podríamos estar frenando parte de la violencia homicida. No de la violencia común, porque la violencia común busca quitarte algo o que te vaya. Y eso está en todo el reino animal y en parte del vegetal. La que mata es un paso. Vos dejás de ser persona. ¿Por qué? Porque si sos persona, lloras, gritas, llamas a la mama, haces un montón de cosas que disparan inhibiciones en el cerebro del otro. El símbolo, y un decía, es un transformador de energía. El símbolo te permite agarrar la conducta que ibas a usar con las presas y dirigirla sobre un específico. Y vos vas a escuchar, los negros no eran humanos. Las mujeres tienen alma hace mil años, no tenían alma antes. El símbolo, la animalización del otro es la metáfora poderosa que te permite decir, mirá que es más peligroso que un tigre. Lo dice el doctor Ricardo Ferrari. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Él es el profesor a cargo de la Cátedra de Bienestar Animal y hablamos de los símbolos y los animales. Vamos a los consejos. ¿Tu perro tiene sarro en los dientes? Usá hueso dental. Hueso dental es un bocadito rico y nutritivo que ayuda a romper el molesto y nocivo sarro de los dientes. Perros sanos, con aliento fresco y felices gracias a Hueso Dental. Dale Hueso Dental a tu perro. Alimento, diversión y dientes sanos. Pedí Hueso Dental en tu veterinaria de confianza o tienda de mascotas. No cambie de perro. Cambia su perro. Davitán C, el de las dos pildoritas. Una roja y un azul es el cambio. Para perros desganados, en entrenamiento, debilitados o inapetentes. Davitán C es la solución. Davitán C, el de las dos pildoritas. Una roja y un azul. Otro producto de Laboratorios Atón. Llegó el momento de que usted abra su casa y abra su corazón para adoptar responsablemente a alguno de estos animales que aparecen en pantalla, que no tuvieron la suerte de un animal elegido, de un animal cuidado, de aquellos animales a lo mejor que han pasado por su vida. Hágame caso. Siempre hay espacio en el afecto y en el lugar de su casa. Abra su casa y abra su corazón para adoptar responsablemente a alguno de los animales que aparecen en pantalla llamando a los números sobre impresos. Cambie su vida y cambie la vida de estos animales. Y nos vamos a nuestro segmento de acuarios. Si bien es posible comenzar el hobby con un acuario marino, en realidad son acuarios un poco más difíciles de mantener y generalmente los peces y los invertebrados marinos son más costosos. Por lo tanto, siempre es aconsejable que primero la persona comience con un acuario de agua dulce que va a ser más fácil de mantener y cuando ya tenga claro todos los manejos y toda la forma de manejarse dentro del hobby, pase a los acuarios marinos. Usted elige siempre lo mejor. Peixe permite una más equilibrada alimentación porque es el mejor, el más completo y además flota como ninguno. Peixe, una fórmula y un tamaño para cada necesidad. Elija Peixe, el flotting de Jullet. Llegó el momento de despedirnos, el momento de agradecerle que nos haya escrito, que nos haya llamado, que haya entrado a nuestra página web www.drromero.com.ar Y también puede seguirnos en Facebook, dr.juanromero, única página oficial en Facebook. Y gracias por portarse bien y ser cada día más amigos.